¡Vamos con Historia! ¡Que vamos a dar la huelera! ¡En el marido de Historia hay una banda loca muy desconconada! ¡En la que nos sigue aquí, en la que pone fuego y no importa nada! ¡Vamos con Historia! ¡Aquí de la camiseta! ¡Vamos con Historia! ¡Que vamos a dar la huelera! ¡En el marido de Historia!